Ya no soporto más este espera Voy a salir a buscar a Octavio Octavio ¿Qué pasó? Yo quería darte la sorpresa de traerte a Juan Manuel Pero me engañaron, Ana Cristina Me engañaron O sea, pero es la camisa de Juan Manuel ¿Qué pasó, Octavio? ¿Dónde está mi hijo? ¿A dónde fuiste? Me hablaron Me aseguraron que me lo iban a entregar en la iglesia Pero me engañaron Solo dejaron esto Perdón, Ana Cristina Lo siento mucho No podemos salir así Es imposible seguir luchando solos Contra los secuestradores ¿Pero qué podemos hacer, Octavio? ¿Qué podemos hacer? Voy a pedir ayuda a los medios, a toda la comunidad Estoy seguro que cuando la gente conozca nuestro caso Nos va a brindar su ayuda Ana Cristina Solamente unidos Vamos a recuperar a Juan Manuel Sí, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea, Octavio, lo que sea, con tal de recuperar a mi hijo Voy por una foto de Juan Manuel Aquí está la foto Vamos a jugarnos nuestra última carta Nos vemos luego Sí, mi amor ¿Por qué lloras? No me gusta verte llorar Ay, mi amor Es que ya quiero ver a Juan Manuel Yo también quiero verlo Pronto va a estar aquí de nuevo jugando contigo ¿Eh? No estés triste Juan Manuel va a regresar pronto No te apures, hija Ya vas a ver que con el apoyo de todos Vas a recuperar a tu hijo Octavio ¿Qué pasó, Octavio? ¿Qué pasó? ¿Alguna noticia? Los secuestradores Dejaron en la iglesia esta foto del niño Al menos ahora sabemos que está vivo Gracias a Dios Octavio Juan Manuel no está bien Está enfermo No te pongas así, mi amor Eso al menos nos da una esperanza Sabemos que Juan Manuel está vivo Yo creo que quieren decir con esto que lo van a entregar Solamente están buscando la manera que la policía no los atrape Qué enfermo Se portaron bien cuates Salieron a la calle para buscar al niño todos Veo que el haber hablado por radio funciona muy bien Estoy seguro que muy pronto vamos a tener aquí a Juan Manuel Perdón ¿Qué ha pasado? ¿Qué noticias tienen? Todavía nada, Marcial Yo quiero ofrecerles mi ayuda Quizá pueda servir de intermediario A lo mejor esa gente prefiere tratar con alguien que no sea ni tú, Octavio, ni tú, Ana Cristina No lo sé, Marcial Cualquier ayuda es buena, Octavio De todas maneras, tenemos que esperar a que los secuestradores den el siguiente paso Y no sabemos qué será Bueno, en todo caso, quiero que sepan que cuentan conmigo para lo que se necesite Con permiso Gracias, Marcial Octavio, quiero decirte que regreso hoy mismo a la casona Porque no quiero dejar a tu tía sola, con la loca de Brida Yo no me sentía tranquilo Está bien, está bien Bueno, pues voy a la casona Doña Josefa, Moisés, ¿quieren que los lleve? Sí, sí Claro, vamos Ay, Dios mío No dejen de avisarnos cualquier novedad, por favor No me preocupes, tía Así será Por favor Sí, puedo hacer al orden Gracias En cualquier momento estoy a sus órdenes Gracias, Moisés Gracias, Moisés Gracias por todo Sí, bueno Ah, comandante Almeida Sí, Fernando ya está bien Sí Ya Está bien Está bien En un rato estamos con usted Gracias ¿Qué quiere el comandante? Quiere que lleve a Fernando a la comandancia Para que vea algunas fotos Dice que a lo mejor puede reconocer a alguno de los secuestradores Me parece bien Lo voy a hacer Voy por él ¿Cómo que hablaron y Frida le arrebató el teléfono? ¿Pero por qué hizo eso? Gracias por avisarme, doña Josefa ¿Qué pasó? Voy a buscar a Felipe No, espérate Dime ¿Qué te ha buscado? No, no, no Tranquilo, Cristina No hace falta Aquí estoy ¿Qué te dijeron? Espérate 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 ¿Verdad? Contéstame ¿Qué te dijeron? Está sufriendo Pobrecita Está sufriendo porque lo alejaron de tu lado ¿Cómo crees que me siento yo? Tú y Octavio tienen secuestrado a mi hijo y no me permiten verlo No, no, no Esas son cosas muy diferentes No, no, no Perdóname, pero es lo mismo Yo tampoco puedo tener a mi hijo Por cierto Los secuestradores Me dijeron ¿Dónde está tu hijo? ¿Qué estás diciendo? ¿Dónde está Juan Manuel? No tengo por qué decírtelo Al menos no Hasta que me jures por lo más sagrado Que vas a dejar a Octavio y me vas a devolver a mi hijo Mira No juegues con esto Si no estoy jugando O me lo juras o no Te digo absolutamente nada Oye, Frida ¿Pero cómo te atreves a chantajear a Ana Cristina con algo tan bajo? ¡No! ¡Te metas! Claro que me metas Y no voy a dejar que amenaces a Ana Cristina Ahora mismo me vas a decir dónde está Juan Manuel ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Eh? No digo nada No digo nada Si no me suelta ¡Suéltame! No digo nada Hasta que no Me jures Que vas a dejar a Octavio Y que no le vas a decir nada sobre tu juramento No te voy a decir absolutamente nada Marcial, señorita Marcial tiene razón Usted no le puede hacer eso a Ana Cristina ¿Eh? No No Júramelo Ándale, júramelo ¿Te lo juras? Vas a recuperar a tu hijo Solo así, Ana Cristina Solo así Te lo juro Te lo juro Por mi hijo Que es lo más agradable Pero me vas a decir dónde está Juan Manuel Qué bonita Qué linda Qué linda Aquí está Yo voy por él ¡Cállate, yo voy! ¡Espérate, Ana Cristina! Acabá de hacer un juramento Ana Cristina Eso es sagrado Pero es que espero que lo respetes Por ellos se puedan enojar mucho Si Marcial me trae de regreso Juan Manuel Lo cumpliré Muy bien Muchas gracias por todo Y por ser tan cooperativa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Marcelino? ¿Qué pasó? Pues Traté de alcanzar a Marcial para acompañarlo Pero se arrancó su camioneta y no me oyó Ay, Dios quiera que lo encuentre Ay, Dios quiera que lo encuentre Ay, Dios mío, que lo encuentre Adelante, campeón Ya estamos aquí ¿Alguna noticia? Marcelino Llévate a Fernandito arriba Sí Vamos allá ¿Qué pasa, Ana Cristina? Los secuestradores se comunicaron con ella, Josefa Pero Frida le arrebató el teléfono ¿Cómo? Sí, a ella fue a la que le dijeron dónde está Juan Manuel ¿A Frida? Sí Frida me vino a ver, pero no me quería decir nada Por suerte, Marcial llegó y la presionó para que dijera dónde está el niño Frida lo anotó en un papel Marcial lo tomó y se fue corriendo por el niño Marcial lo tomó y se fue corriendo por el niño Marcial lo tomó y se fue corriendo por el niño ¿Adiós? ¿Qué? ¿Adiós? 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 Mi amor Gracias, Marcial Gracias, gracias Gracias Ay, mi amor Ay, mi amor Gracias Por mí Adiós Adiós El niño está ardiendo Octavio, el niño está muy grave El niño está muy grave Papel, Marcial lo tomó y se fue corriendo por el niño Marcial lo tomó y se fue corriendo por el niño Marcial lo tomó y se fue corriendo por el niño ¿Qué? ¿Qué? Adiós Mi amor Gracias, Marcial Gracias, gracias Gracias Ay, mi amor Ay ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Conmigo Octavio El niño está ardiendo Octavio, el niño está muy grave El niño está muy grave Juan Manuel Tenemos que llevar a Juan Manuel al hospital ¡Rápido! Vámonos a la comida ¿Cómo se lo llevó? Vamos Sí, sí, sí Vamos 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 Resiste, ya casi llegamos Ya casi llegamos, mi amor Maldito señor Mestre Luis ¿Qué infamio? Qué infamio Ningún castigo sería suficiente para hacerlos pagar Marcial, ¿cómo encontraste al niño? Quiero saberlo Octavio, por favor En este momento no tengo cabeza para pensar en eso Yo creo que lo más importante es llegar rápidamente al hospital Sí, perdona Tienes razón Marcial Gracias Muchas gracias por devolvernos a Juan Manuel Octavio, no me digas gracias, por favor Sí ¿No sabes qué contento estoy de ver nuevamente a ese niño en brazos de su madre? El doctor Ramos ¿Qué pasa que no aparece? ¡Ya está, doctor! ¡Ya se le avisó el momento! Octavio ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Apera, veintisimo, por favor! ¡Vamos! 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 ¡Rápido! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Yo quiero! ¡No puede pasar! ¡Dejen hacer su trabajo los doctores, por favor! ¡Por favor! ¡No puede pasar! ¡Ya, ya mi hermano! ¡No, no, no, no! Juan Manuel se va a salvar ¿Ves? Nuestro hijo se tiene que salvar Ya, ya Nuestro hijo Es mi hijo ¡Mi hijo! Mío, Frida Doctor Alfonso López, tiene llamada telefónica Doctor Alfonso López, tiene llamada telefónica ¡Mi hijo! ¿Cómo está mi hijo? Logramos que volviera a respirar Ya se estableció Sí, pero aún su estado es crítico Muy crítico Perdón que sea tan crudo, pero Juan Manuel se debate entre la vida y la muerte Las próximas horas serán decisivas para saber qué podemos esperar Con permiso Tú no vas a ir, mi amor Ya lo verás Ya Voy a decirle a Marcelino que estamos aquí Por si algo se lo ofrece a Fernando Ana Cristina No te desesperes Juan Manuel se va a recuperar Y tú y Octavio van a volver a ser felices Sí, Ana Cristina Tú y Octavio Porque no vas a cumplir el juramento que le hiciste a Frida, ¿verdad? Yo creo que no es el momento para hablar de eso, Marcelino Ah, sí, 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 claro Discúlpame Juan Manuel se va a recuperar Yo lo sé Por favor No quiero que le avises a nadie Solo si te llegaran a llamar Entéralos de lo que está pasando Por favor, pídele que sean pacientes No tienen caso que vengan al hospital Yo me estaré reportando Está bien lo que tú digas, Octavio También avíselo al comandante Almeida Que ya recuperamos a Juan Manuel Y que estamos aquí Ahorita le aviso Hasta luego ¿Quién recuperó al niño? Marcial, comandante Llegó con Juan Manuel muy grave Y lo trajimos al hospital cuanto antes Marcial Así que fue usted quien recuperó al niño Sí Así es En cuanto haya oportunidad Necesito su declaración completa ¿Me entendió? Con todo respeto, comandante Sé un poco más sensible En este momento no estoy como para estar pensando En declaraciones ni nada de esas cosas ¿Por qué no se da cuenta Lo angustiado que estamos? Nunca pudimos atrapar a los secuestradores No se preocupe, Octavio Seguiremos buscándolos Yo le doy mi palabra Que no pararé Vas a encontrar a los culpables Oye, comandante Y no tienen ninguna pista No, yo no Pero Hay alguien que No solamente tiene una pista Sino que además Conoce al verdadero culpable ¿Quién es esa persona? ¿Quién conoce al culpable? El padre Jesús Él habló personalmente con el secuestrador en la iglesia Cuando le dio la fotografía de Juan Manuel Padre ¿Quién te vio a los niños? Dígame de ahora mismo Necesito saberlo en este momento Octavio, Octavio Por favor, entiende Que no puedo hablar No, no Sí voy a hablar Todo me fue revelado El secreto de confesión Y no puedo No importa Dígame quién fue ¡Fuedo, Octavio! ¿Quién te dio? ¿Quién te dio? ¿Quién te dio? ¿Quién me hiciste? ¿Quién fue? ¡Cálmese, Octavio! ¡Cálmese, Octavio! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¿Es un sacerdote, por favor? Discúlmeme, padre Perdóneme Estoy... Estoy alterado Perdón, Octavio No te preocupes Yo te comprendo Por favor, padre Tenga piedad de nosotros Por favor Díganos quién es ¿Quién fue el maldito Que se atrevió A algo tan despreciable? ¡Quiero saber quién es! Doctor, ¿cómo sigue Juan Manuel? Como que su estado Sigue siendo crítico Ha mostrado Una cierta mejoría Quiero verlo Por favor Solo les pido Que no lo altere No Sigan No No Si Ni L No Li No Hijo de mi alma Lucha por tu vida, mi amor Juan Manuel, no te hagas por vencido Estuviste muchos hijos lejos de mí Que ahora que te he recuperado no te quiero perder Te lo suplico, Juan Manuel Juan Manuel, tienes que vivir, mi amor Juan Manuel Juan Manuel Yo te necesito conmigo, mi amor Yo no podría seguir sin tu sonrisa Sin tus caricias de cada mañana Sin tus travesuras Sin tus ojos no me vuelven a mirar Yo ya no quiero vivir Vamos, campeón Vamos, tienes que ser fuerte Tú siempre has salido adelante Vamos Tenemos fe que te vas a recuperar Pero tienes que seguir luchando, ¿eh, campeón? Vamos, no te des por vencido Octavio Octavio ¿Qué podemos hacer? Mi hijo no se puede morir No se puede morir Y Juan Manuel A ver, come Come, come Ya lo regresó el payasito feliz Pero está en el hospital Porque llegó malito Come Vengo a por mi hijo No Usted no se lo va a llevar Fernando no sale de esta casa Traemos una orden para llevarnos al niño Así es que es mejor que se mantenga el payasito Pácil, por favor, él es nuestro ¿Qué es esto? No, ustedes no se lo pueden llevar Usted no... ¡No! ¡Suéltame! ¡Suélteme! ¡Megatito! ¡Megatito! ¡Suéltame! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Yo me quiero aquí! ¡Yo me quiero acá aquí! ¡Arcelino, ayúdame! ¡Me quiero quedarme en la piscina! ¡Fernando! ¡Yúdame! ¡No, no, no! ¡Me mató! Ya, 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 es que escándalo Ya no tenemos nada que estar aquí ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fernando! ¡Fernando! ¡Fernandito! ¡Fernandito! ¡Te mames! ¡Dejé que te llevara! ¡Perdóname, Fernando! ¡Perdóname! ¡Perdóname! ¿Qué pasa, Marcelino? ¡Un avión! ¡Un avión! ¿Qué pasa? ¡Se llevaron! ¡Se llevaron! ¡Averdadito! ¡Se lo acaban de llevar y no lo pude evitar! ¿Cómo que se lo llevaron? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasó? Se lo acaban de llevar y yo no pude hacer nada para evitarlo ¿Quién, qué? ¿Quién se llevó a mi hijo? Rina y su abogado trajeron a unos agentes y se lo llevaron traían una orden y Fernandito no se quería ir y lloraba pero aún así se lo llevaron Octavio se lo ha salgo por favor ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está Fernando? ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde? Vuelva a tocarme porque se va a arrepentir No le tengo miedo Quizá a mí no pero téngale miedo al sistema judicial Si levanto un acta por agresión y allanamiento de morada lo meto a la cárcel y no creo que eso sea lo más conveniente para usted en este momento ¿O sí? Frida Frida por favor ya no pienses en ti no pienses en mí por favor piensa piensa en el niño piensa en nuestro hijo por favor te lo suplico No No, Enel deberías haber pensado tú antes de irte a vivir con esa ¿Sabes? ¿Sabes que sí? Sí puedo reconsiderar mi decisión ¿Puedo deshacer todo y retractarme en el juzgado? Siempre y cuando abandones a Ana Cristina y te vengas a vivir conmigo a la Casa Navilla Real ¿Qué dije a la mujer que amo con todo mi corazón? Ana Cristina Eso nunca Óyelo bien Nunca Pues entonces despídete de tu hijo Jamás lo volverás a ver Jamás Eso lo veremos ¿Cómo sigue? Igual, Octavia No hay mejoría ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Me quitaron a Fernando a Cristina? Frida me quitó a mi hijo Todo esto No estás padeciendo por amarme Por estar junto a mí Octavia Vamos a tener que separarnos No 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 digas eso Nunca lo repitas Yo tendré fuerza para enfrentar lo que sea siempre y cuando tú estés a mi lado Que no fuera así Ya nada tendría sentido Octavio Tengo que decirte algo Tienes que saber Mamá Mamá Mamita ¿Qué, mi amor? Nos vemos en el río Y nos vayamos juntos al cielo Sí, mi vida Vamos a hacer lo que tú quieres Nadaremos juntos hacia el cielo Tú y yo Solitos General Fue un día Estuvimos en casa El general ¿El general? ¿Quién es el general? El general El general Me cae encima Que también lo fue a Fernando No puedo respirar No puedo respirar Juan Manuel La muñeca fea La voz de la muñeca fea De la voz ¿De quién? ¿De quién eres amor, mi vida? De la mamá de De la mamá de Juan Manuel Juan Manuel, mi amor Respira Respira, Juan Manuel Juan Manuel Juan Manuel Juan Manuel Respira Suéltalo, por favor Cristina, Cristina 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 Cristina